Granada Enamorada del agua, flor de la brisa Que vive sola por culpa de las espinas Rosa de melancolía, los ruiseñores le cantan Y ella como es flor de olvido, con el silencio les paga Granada vive en sí misma tan prisionera Que solo tiene salida por las estrellas Ay amor, deja el balcón abierto del corazón Ay amor, que en la vega te espero con una flor Por un suspiro la luna se lo llevó Y en el destino de la sombra se quedó Ay amor, amor que se fue y no vino Por el aire se perdió como los suspiros de mi corazón Granada no tengas miedo De que el mundo sea tan grande De que el mar sea tan inmenso Tú eres la novia del aire La de la sombra de plata, la del almendro La que parece de nieve y por dentro es fuego Tú eres rosa del rocío, amor de los ruiseñores Lamento del agua oculta que cantan los surtidores Granada de la alma mía si tú quisieras Contigo me casaría esta primavera Ay amor, deja el balcón abierto del corazón Ay amor, que en la vega te espero con una flor Por un suspiro la luna se lo llevó Y en el destino de la sombra se quedó Ay amor, amor que se fue y no vino Por el aire se perdió como los suspiros de mi corazón Ay amor, que en la vega te espero con una flor Gracias por ver el video.